Había cosas peores que pasaban adentro, así que no le den tanto color, Miguelito se defiende tras su criticada participación en Tierra Brava. Jamás me pasé rollos con ninguna, si fuera así, yo no sería amigo de Guaren, la Daniela. Falta poco para que Tierra Brava llegue a su final. Se dejarán atrás las controversias y conflictos entre los concursantes. Miguelito, uno de los participantes, optó por comentar sobre las acusaciones y escándalos que lo rodean. Miguelito se defiende en Es la Hora de tu Podcast, controversias y realidades de Tierra Brava. Durante una entrevista en el programa de YouTube Es la Hora de tu Podcast, se defendió de las críticas y compartió detalles de su experiencia en Perú. Fue conversando con Willy Sabor, ex integrante de Morandé con compañía, donde respondió a los cuestionamientos, después de meses de ser severamente criticado por su conducta en el programa. Es importante mencionar que fue acusado de tener un comportamiento inadecuado con algunas compañeras de encierro. Jamás me pasé rollos con ninguna, si fuera así, yo no sería amigo de Guaren, la Daniela Castro, la Cirle Yarica, afirmó Miguelito. Además, el humorista mostró su frustración con la manera en que Tierra Brava fue editado, sugiriendo que no se mostró completamente lo que realmente experimentó. Quizás salí trasquilado por el tema de la edición, a la gente no le gustó porque ellos no estuvieron 24 diagonal 7 adentro, declaró. Para añadir más, Miguelito expresó una declaración que creó mucha expectativa acerca de los verdaderos sucesos dentro del reality, aunque se reservó los detalles. Había cosas peores que pasaban adentro, así que no le den tanto color, indicó.